Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro virtual de Alumni Universidad de Salamanca. Desde que la pandemia nos ha obligado a imponer restricciones, estamos potenciando todas las actividades virtuales con distintos encuentros y entrevistas que podéis seguir aquí en directo o en diferido a través de nuestra web. Esto nos está permitiendo reconectar con muchos antiguos alumnos de la Universidad de Salamanca que desarrollan su carrera profesional en otros lugares, en otros lugares de España, en otros lugares del mundo. Y ese es el caso de hoy. Hoy contamos con una oportunidad excepcional. Vamos a hablar con Ana Fernández Sesma, antiguo alumna, licenciada en Biológicas por la Universidad de Salamanca y con una brillante carrera investigadora en uno de los centros de referencia mundiales, la Escuela de Medicina del Complejo Monte Sinaí de Nueva York. Buenas tardes desde España, Ana. Buenos días en Nueva York. Ahí son las 11 de la mañana. Antes de nada, ¿nos puedes contar un poco cómo estaban las cosas por Nueva York? ¿Cómo está esta segunda ola? Porque leíamos recientemente que habían tenido que cerrar las escuelas. ¿Está aumentando los casos, la presión hospitalaria? ¿Cómo están las cosas? Pues sí, está aumentando la presión hospitalaria, están aumentando los casos, que están todavía un poco intentando averiguar cómo hacer la historia de cerrar los colegios o no. Han cerrado los colegios y no saben todavía cómo los van a abrir. O sea, hay un poquito de caos. Bueno, esto está pasando, como sabéis, en todo el mundo, que a todo el mundo le está pillando todo de sorpresa, aunque hayan tenido meses para prepararse. Sí, pero nadie se ha preparado para cómo hacer este tipo de cosas, desescaladas, para abrirse, para el colegio. Y bueno, pues aquí estamos en una semi, como la fase 2 que hubo en España. No ha llegado a ser un confinamiento tan fuerte, aunque no lo ha llegado en la primera ola uno gordo. Ahora no va a haber confinamiento, no creemos, pero no está todo abierto. Entonces, no hay confinamiento, pero tampoco está abierto. Antes de nada, quería recordaros a todos que esta entrevista se va a grabar. Os pedimos, por favor, que mantengáis los micrófonos y las cámaras apagadas. Y un poco más adelante de la entrevista, abriremos el chat para que nos podáis enviar algunas preguntas que le haremos al final a Ana Fernández Sesma. Alumni Usal tiene entre sus objetivos crear una comunidad global con los antiguos alumnos de la Universidad de Salamanca que sirva, entre otras cosas, como orientación profesional a los alumnos que están en los últimos cursos de carrera, a los recién titulados. Y yo quería empezar tocando, empezar un poco por ahí, y quizá por el principio de todo. Ana, ¿cómo te vino la vocación? ¿Por qué decidiste estudiar Biología? Bueno, yo ya creo que lo he contado en algunos medios ya antes, pero bueno, yo tengo una, yo tenía una historia familiar, mi abuelo era médico, un tío mío era médico, había bastante historia de medicina en la familia. Y cuando era pequeña, en uno, en donde veraneamos toda la familia, mi abuela y mis hermanos que en mi casa, nos juntábamos mucha familia, y mi tío, que era mi padrino, que era médico, vino un año y nos vacunó a todos. Entonces, fue como una imagen que se me quedó, yo tendría a lo mejor cinco años o así, y nos puso a todos en fila, a todos los primos, y nos puso a todos la vacuna. Y creo que era la polio o la viruela, pues la verdad es que no me acuerdo bien. Pero me acuerdo que nos contó lo importante que era la vacunación, y por qué nos vacunaba y que había que hacerlo. Entonces, me dejó bastante marcada lo de que una cosa como una vacuna tuviera un impacto tan grande, entonces hablaba mucho de los países en el mundo y de la necesidad de la vacunación. Entonces, pues me quedé con el gusanillo y pensé, bueno, pues a lo mejor que iba a hacer medicina. La familia pensaba que iba a hacer medicina, pero cuando fui a Salamanca había números cláusulos de medicina. Entonces, antes de matricularme, me hice la prematrícula en biología. Y dije, bueno, voy a esperar a que salgan los números y quién entra y quién no entra. Y empecé biología y la verdad es que al ver el programa me gustó la idea de tener también un impacto más general, no un impacto en un paciente, ¿no? Y el decir, bueno, pues igual, a partir de entonces era una carrera que implogaba muchas cosas porque teníamos botánica, zoología, teníamos microbiología, bioquímica. La mayoría de la gente fue un programa que se puso de prueba para formar biólogos que fueran a lo mejor más, que tuvieran conocimiento más general para dar, por ejemplo, clases en institutos o para presentar oposiciones, ¿no? En vez de ser como más enfocado. Y me acuerdo que bromeábamos, o era el biólogo de bota o era el biólogo de gato, ¿no? Era de investigación o de campo. Y entonces era muy completa la carrera y me gustó por eso, porque te daba un poquito la oportunidad de aprender un poco ese tipo de cosas tan variadas. ¿Y cómo fue tu experiencia en la Universidad de Salamanca en esos años? Bueno, hombre, la verdad es que Salamanca es una maravilla para ser estudiante. Y lo pasamos muy bien. La verdad es que a mí me encantó estar en Salamanca. Me gustaba mucho ir a la universidad porque se nota que es una actividad, que la universidad es una presencia tan grande, impide tanto. Pero claro, la comunidad de estudiantes por sí sola es otra ciudad, ¿no? Porque entonces yo venía de un sitio, venía de Béjar, que era un sitio que no era muy grande. Y a mí me pareció, o sea, conocer gente de tantos sitios. Había gente de toda España, había gente de extranjera. Y para mí fue una apertura increíble y una experiencia increíble porque no solo me ayudó profesionalmente, sino que también me abrió un poquito los ojos al mundo de fuera, ¿no? de donde yo había estado viviendo toda la vida. Te iba a pedir, no sé si es un poco... Es por la calidad del micro, que veo que cuando te mueves, creo que cuando hablas hacia tu izquierda, la calidad que nos llega es mejor, me parece, ¿eh? Estoy... ¿Aquí? No sé si... ¿A ver? ¿Así? Sí, sí. Al revés, así, como lo has hecho al principio. Vale, vale. No, porque tengo ahí, no sé, estará ahí el micrófono, me imagino, del ordenador. Es que tengo dos pantallas y estoy un poquito entremedia. Bueno, vale, entonces nada, la... Sí, dime. Sí, no, te iba a decir, ¿y cuando terminaste era fácil encontrar trabajo para alguien que había estudiado biología? Bueno, yo... ¿Y los años? Yo, cuando terminé, yo ya conocí a mi marido Adolfo, lo conocí desde el primer año, él estaba en tercero, y me... Y un poco, pues, cuando terminé, él ya sabía que se iba a venir a Estados Unidos. Él estaba teniendo su tesis, cuando yo estaba terminando la carrera, y entonces, un poco, yo tampoco busqué en España, porque yo ya habíamos decidido habernos los dos juntos, y entonces, pues, claro, el último año que estuve esperando, que Adolfo terminara la tesis, pues hice el CAP, hice cosas que tenía que hacer, pero realmente no busqué trabajo. O sea, yo sabía que en España no era tan difícil en aquella época, sobre todo los estudiantes a la manca, porque casi todos nuestros amigos, compañeros, sacaron oposiciones al instituto. O sea, que se encontraron trabajo más o menos fácilmente, o se reciclaron un poquito en otras cosas. O sea, no era muy difícil, no era tampoco súper fácil, pero yo ya tenía claro que nos íbamos a ir a la extensión. Entonces, me planteé un poquito, pues, si hacer un máster, o hacer una tesis, y bueno, ya empecé mi carrera realmente aquí. Pero me imagino que si me hubiera quedado en España, hubiera hecho las oposiciones como de toda la gente de mi promoción, y a lo mejor estaría dando clase en un instituto o en la universidad, muy bien hablado. O sea, era muy difícil entonces, no sé si ahora habrán cambiado las cosas, desarrollar o terminar la carrera y desarrollar una carrera investigadora, ¿no? Bueno, no era muy difícil, porque en Salamanca, por ejemplo, ya desde cuarto o quinto buscabas un departamento donde quisieras hacer la tesina. Si tú querías que hacer la tesis doctoral y hacer investigación, incluso la investigación de campo, como en ecología, pues ya te unías a un departamento donde podías empezar. Yo, de hecho, empecé a hacer, que no terminé haciendo tesina, pero empecé durante el curso, el cuarto, creo que fue, empecé en zoología y estuve trabajando con un par de investigadores que hacían viajes a los chicos de Europa y traían muestras. Bueno, pues podías trabajar. Entonces te podías buscar un poquito lo que te gustaba y luego a partir de eso buscarte una beca, pedirte una beca para hacer la tesis. Un poquito, me imagino, cómo se hace ahora. Pero era un poco hecho con contactos directos en la carrera, que tú contactabas con el director de ese departamento o con tu profesor de prácticas y la verdad es que no era tan difícil. Pero bueno, yo a mí, a pesar de que no me quedé haciendo la tesina, pero podría haberme quedado a lo mejor en ese departamento. ¿Qué hace falta para ser investigador? Bueno, yo creo que... ¿Qué solidarías? Aparte que... Bueno, hay ganas, ganas, vocación y lo que yo le digo a mucha gente es no tomarte los fracasos como algo personal y aprender un poco a levantarte cada vez que tienes un fracaso porque vas a tener muchos. Entonces aprender un poquito a, no lo sé, a superar esos baches porque no solamente es tu técnica, por ejemplo, con la etiqueta. Tienes que además pensar qué proyecto quieres hacer, qué proyecto tiene que tener una hipótesis clara, tienes que tener que los resultados te salgan. O sea, hay muchos elementos que pueden no funcionar y no es necesariamente culpa tuya o que seas un inyecto. Simplemente, y luego, tal y como está hecha la carrera científica, que tienes que presentar tus trabajos, te los van a evaluar colegas que están a tu nivel pero también, pues, a tus publicaciones además de tus proyectos, ¿no? Que tienes financiación. Entonces, es una carrera en la que estás constantemente siendo rechazado o siendo... O tus ideas te las tiran o te dicen que no son buenas. Entonces, tienes como que... Estás todo el rato como que te niegan lo que quieres y tienes que reinventarte o pensar de otra forma. Entonces, yo creo que para ser investigador tienes que tener un poquito en mente que te van a rechazar muchas cosas y que muchas cosas no te van a salir. Bueno, y seguir adelante. O sea, hace falta mucha resiliencia, ¿no? Que es la palabra que se... Resiliencia. No sé quién lo dijo el otro día. A ver si no voy a estar inventando la palabra. No, es que era un término muy usado por... Digamos, en inglés pero en español... A mí se usa mucho, sí. Está poniendo de moda el gobierno incluso. En España y no solo en España la presencia de mujeres sigue siendo escasa o baja en las carreras científicas y técnicas. ¿Crees que esto... Bueno, primero ¿a qué crees que se debe esto? Y segundo, no sé si en estos años desde que tú estudiaste hasta ahora se ha ido acortando ese gap, esa diferencia. Bueno, yo creo que a la altura de la universidad o de hacer la tesis no hay tanta diferencia. Probablemente está un 50-50% sino más de mujeres. Entonces yo creo que va habiendo como una criba según se va subiendo en el escalafón tanto académico como en otras... Por ejemplo, en compañías o en otro tipo de ámbito, ¿no? Y es un poco... Claro, coincide con las oportunidades o con lo que existe en tu trabajo de viajar a lo mejor o tener que estar constantemente... Por ejemplo, en ciencia tenemos que ir a congresos, tenemos que presentar nuestro trabajo, tenemos que... O sea, es muy... Hay mucha... Como muy exigente de tu tiempo, ¿no? Es difícil la conciliación. Claro, entonces la conciliación es difícil y luego también por supuesto hay un poquito de resistencia dentro de los agentes que están al cargo de contratar si tienen la misma oportunidad de una mujer o un hombre pues piensan oye, a lo mejor va a tener hijos, a lo mejor va a tener limitaciones. Entonces hay un poquito de todavía, ¿no? De no darle esa oportunidad que a lo mejor está en igualdad de condiciones. Yo no... Yo no he tenido problemas de... he ido subiendo pero a otra... A otra velocidad que a lo mejor gente que estaba... Que le dio la tesis cuando la leí yo o que terminó el podió cuando la terminé yo, pero yo hice mi elección de cómo quería compaginar mi vida con mi carrera, ¿no? Y como yo hago en broma digo siempre que hay carrera de velocidad y carrera de resistencia. Entonces yo hice carrera de resistencia. Y más... Entonces no... O sea, es cuestión de estar contento con lo que haces, ¿no? Y de... Si tu gol en la vida es dejar el primero y ser lo mejor y ser lo más pero si tu gol en la vida es hacer lo que te gusta y poder seguir teniendo tu laboratorio y poder seguir teniendo gente pues bueno, te lo planteas y dices ¿qué es lo que es mi prioridad en la vida realmente, ¿no? Pero luego también es verdad que si no tienes a alguien que te apoye pues se van... Las mujeres te van perdiendo en el camino porque al final es tanto el trabajo para mantener el nivel que te vas cogiendo pues otro tipo de oportunidad que te requiere menos tiempo que te requiere menos viajar y la verdad es que bueno, se está haciendo ahora mucho más concienciación pero todavía no está todo el camino hecho pero bueno, aquí seguimos las que podemos intentando animar a las mujeres porque merece la pena Bueno, vamos a empezar a hablar ya de los virus que es el título de esta charla Lo primero que te quería preguntar era en qué proyectos estás trabajando ahora porque siempre sales corrígeme si me equivoco como la investigadora norteamericana mejor financiada por los National Institutes of Health ¿no? El Centro de Investigación Médica Federal Es en microbiología pero o sea quizá eso he tenido mucha suerte la verdad yo he tenido muchísima suerte en mi vida siempre he tenido suerte o quizá he sabido ver las oportunidades bien y aprovecharlas ¿no? porque no es que es muy fuerte es fortuna y es tener un poquito la oportunidad de hacer las cosas yo ahora mismo el proyecto más grande que tenemos en el laboratorio es un proyecto para estudiar el virus de dengue es un virus tropical que afecta muchos millones de personas para el cual no hay vacuna y no hay antiviral y es un proyecto en el que había muy pocos grupos que estaban trabajando y que afecta muchísimos países desde el estado asiático en Latinoamérica y es transmitido por Moscú entonces tiene también una parte de salud global y de cambio climático como afecta al vector al mosquito que se va expandiendo ¿no? y este proyecto me ha permitido poner un grupo grande en el que podemos estudiar cohortes humanas que se infectan con dengue en países indémicos y uno de los de los ensayos para vacunas de candidatos de vacunas de NIH que se está haciendo en Tailandia y en Brasil entonces tenemos un enfoque muy grande en el laboratorio se están haciendo validaciones en sistemas humanos primarios para ver cómo se comporta el virus otros grupos están recogiendo muestras de la corte otros grupos están mirando las muestras de los vacunados estamos haciendo un análisis genético inmunológico y muchos análisis de datos entonces es un grupo muy grande que es lo que por lo que me citan como que estoy muy bien financiada pero realmente la financiación es para el grupo pero es un grupo tan grande yo soy la que lleva el proyecto entonces hay también mucha labor de administración pero mi laboratorio en sí lleva una parte muy grande que es la parte más de intentar entender al virus y de intentar entender cómo el virus manipula el sistema inmune y por qué en la gente que está infectada por ejemplo una de las cosas muy similar al coronavirus es que un porcentaje muy bajo de la gente infectada son los que tienen enfermedad grave la mayoría de la gente infectada tiene enfermedad menos grave entonces es entender por qué hay gente que tiene esta enfermedad grave normalmente ven que son niños y por qué si es la inmunidad previa y hay muchos elementos del sistema inmune que están influyendo a la patología del virus y luego tenemos otro proyecto grande con gripe con influenza que estamos también mi laboratorio realmente se enfoca en las células inmunes cómo reconocen los virus y cómo los virus intentan evadir este reconocimiento por las células inmunes una respuesta muy temprana que luego resulta en producción o no de anticuerpos o de distintos tipos de anticuerpos o de células T entonces es ese primer encuentro del virus con la célula inmune cómo eso determina la respuesta en el huésped entonces lo vemos en dengue lo vemos en gripe lo vemos en coronavirus pero es siempre como la misma pregunta ¿qué es el grupo que está usando el virus para poder establecer su infección porque nosotros tenemos trucos para que no se infesten claro porque esto que comentabas ahora y que a mucha gente le sorprende el hecho de que el coronavirus en algunos casos bueno o en bastantes casos se pase de manera sintomática y en otros casos termine uno en la UCI o incluso falleciendo esto no es una peculiaridad del coronavirus esto es frecuente en otros agentes infecciosos en otros virus en general los virus no quieren matar al huésped si matan al huésped se quedan sin huésped y no pueden seguir propagándose y transmitiéndose entonces normalmente cuanto mejor está un virus adaptado al sistema que infecta en este caso humano menos dañino es el virus por lo tanto si piensas en el virus del catarro infecta a millones de personas anualmente y no mata a nadie pero se transmite muchísimo y sigue circulando y todos los años hay catarro entonces y luego por ejemplo tienes el ejemplo de ébola que ébola ha aparecido mucho más recientemente y son muy esporádicas estas apariciones entonces no le ha dado tiempo a entender bien el sistema inmune humano entonces lo detectamos tanto que se produce una enfermedad demasiado brusca y puede ser más letal y cada vez van siendo menos letales a lo mejor estos brotes de ébola entonces yo creo que cuanto más tiempo más oportunidad de infectar más humano mejor se adapta entonces el virus se hace como más silencioso y puede esconderse en los rincones o apagar distintas cosas y entonces una vez que ha llegado a ese punto es como una especie de simbiosis el virus quiere producir copias y el huésped bueno mientras no le moleste no le cause pues llega el momento que no causa una enfermedad tan grave y es un poco también lo que se cree con lo que queremos conseguir con las vacunas si quieres con una vacuna conseguir una infección que sea tan leve que no produzca síntomas pero que a la vez el sistema inmune lo vea y pueda generar estos elementos protectores como son los anticuerpos o pueda activar células T que si encuentras el virus real está infectivo entonces es una cosa de adaptación mutua del huésped y del virus y muchos de los de las enfermedades que estamos viendo no causan no causan letalidad y puede ser importante entender el huésped también que parte tiene hace unos días leíamos una noticia sobre un estudio bastante panorámico sobre el conjunto de la respuesta inmunitaria en el que participaba entre otros un colega tuyo de Montesinaí Florian Kramer y ellos decían que por lo que habían visto en pacientes que habían pasado la enfermedad hacía si no recuerdo mal ocho meses entre seis y ocho meses el nivel de anticuerpos y de corréjeme si me equivoco seguro que meto la pata de células de memoria etcétera bueno pues que parecía bastante estable que no se había no se había reducido en tan poco tiempo y ellos o estimaban que eso significaba que la inmunidad frente al coronavirus en este caso la inmunidad natural podía ser duradera podía durar años sí yo creo que es cierto yo me fío muchísimo de Florian Florian es un amigo un colega es una persona increíblemente buena en lo que hace y Florian trabaja en anticuerpos Florian un método o un ensayo para hacer toda la serología que se lo ha distribuido a 250 laboratorios en el mundo y yo he mediado con muchísima gente en Sudamérica en sitios que conozco para conseguirle los reactivos incluso con España y Florian tiene un método muy bueno de detectar anticuerpos de todo tipo y le ha sido los anticuerpos la calidad de los anticuerpos no solo el nivel entonces lo que han hecho realmente es medir no solo los niveles de anticuerpos sino que son neutralizantes y los protege y usar proteínas aisladas producidas aparte de plasmidos que son la proteína del virus entonces lo que confunde a la gente en general es cuando te dicen que han bajado los anticuerpos depende como se midan y depende contra qué proteína los están midiendo hay ciertas proteínas que inducen anticuerpos de corta duración y hay ciertas otras proteínas del virus que inducen anticuerpos que duran más en general los anticuerpos van a bajar siempre lo que te queda siempre es la memoria que tiene tu sistema inmune que en el momento que te encuentres con el virus se va a ver activar y las células T que son muy difíciles de medir en un ensayo como se hace en los anticuerpos por eso la gente no lo mide normalmente y otra cosa que también yo recalco es que en otras enfermedades no hemos estado midiendo tan a menudo la presencia de anticuerpos entonces tú te infectabas te veían que tenías anticuerpos ahora estamos mirando durante meses y la gente es que me han bajado los virus es que me han bajado los virus y es porque realmente el sistema inmune es un sistema dinámico que no puedes estar constantemente con todos tus nódulos linfáticos inflamados y produciendo anticuerpos contra todo lo que ves entonces una vez que se ha producido la memoria pueden bajar los niveles en sangre pero no quiere decir que eso no se reactive en el momento que el virus se infecta pero lo que ha hecho Florian es tener una forma muy exhaustiva de medir todos estos elementos de la memoria inmunológica al virus y han visto que realmente este virus no es un virus que no produzca suficientes anticuerpos neutralizantes en dengue por tanto tenemos mucho problema con los anticuerpos de dengue no son neutralizantes entonces en coronavirus realmente no está pasando y yo me ciego muchísimo de los datos de mi historia entonces cabe esperar lo digo porque al principio o hace meses se comentaba es posible que el coronavirus al fin y al cabo los virus de los catarros son coronavirus si no me equivoco es posible que el coronavirus bueno pues establezca un cierto equilibrio y se convierta en una especie de bueno como la gripe o como los catarros en algo recurrente puede ser puede ser puede que estase enfermedad menos severa y se convierta en otro coronavirus que causa solo enfermedad severa en un grupo muy muy pequeño de gente entonces eso puede suceder y ha tenido muchas oportunidades de expandirse entonces ahora mismo pues yo creo que nos ha demostrado que primero no ha cambiado a ser muchísimo más violento o sea no ha cambiado a una velocidad muy grande que también se ha comentado mucho es un virus que muta pero no muta tan rápidamente como otros que son parecidos como gripe por ejemplo pues no creo que tampoco sea un problema de que cada año venga un coronavirus diferente o cambie tanto si no ha cambiado ya con toda la presión que ha tenido la inmunológica infectando tantos millones de personas va a ser decir que cambie de una forma muy drástica si hay cambios porque cada vez que el virus replica comete errores y hace mutaciones pero eso eso no ha sido no ha sido muy claro y ahora mismo no ha causado una cepa diferente por tanto que no se pueda neutralizar con los mismos antipoderes Quería seguir con el tema de la inmunidad ahora que están ya a punto de llegar las vacunas la inmunidad de las vacunas lo digo por la experiencia con vacunas anteriores ¿la inmunidad de las vacunas es equiparable es igual que la inmunidad natural? Hombre en general no no debería ser porque la infección natural no solo te alerta al sistema inmune pero también te produce secuelas te puede hacer secuelas muy fuertes en distintos órganos es un virus que infecta el pulmón que puede crear una enfermedad crónica de pulmón o sea normalmente si tú recuerdas los casos de viruela la gente que padecía la viruela le dejaban unas marcas en la cara si estaba protegido contra la viruela pero tenía unas secuelas que eran obvias y sin embargo la vacunación es lo que se pretende con la vacunación es una imitación de una infección viral pero cortita o más leve que sea suficiente para inducir respuesta inmune a todos los elementos más inmunogénicos del virus en este caso por ejemplo la spike la cúpula a mí me gusta más el enfoque de por ejemplo usar un virus atenuado completo porque presenta todos los antígenos virales pero eso no se puede hacer con todos los virus pero se hace con bastante se puede hacer un virus atenuado pero bueno lo más importante es saber cuál es la proteína que en este caso lo sabíamos el coronavirus que produce contra la que producimos la mayoría de los anticuerpos entonces hacer una aversión que no te va a infectar pero te va a producir una suficiente activación de tu sistema inmune que lo vas a reconocer y vas a crear toda tu memoria inmunológica pero sin pasar por la enfermedad que es de lo que se trata entonces tener un pequeño la gente a lo mejor le puede dar un poquito de fiebre y eso es bueno porque si tienes unos síntomas leves quiere decir que tu sistema inmune ha reconocido la vacuna como algo contra lo que tiene que producir anticuerpos que es las C entonces es bueno que te produzca un poquito de reacción que no sea obviamente una reacción severa pero lo que se pretende es encontrar ese equilibrio que sea lo que llamamos inmunogénico o sea que el sistema inmune lo vea pero sin llegar a ser una patología o una enfermedad entonces yo creo que tal y como se diseñan las vacunas evitas los otros estragos que hace el virus cuando te infecta entonces es más beneficioso estar vacunado que pasar la enfermedad porque la enfermedad tiene siempre un riesgo de tener un desenlace peor entonces con la vacunación no y se ha vacunado millones de personas en el mundo de distintas enfermedades y es muy raro que la gente pueda enfermarse con una enfermedad grave con una vacuna o sea es muy muy raro para los millones de personas que se vacunan entonces yo creo que yo prefiero vacunarme a pasar la enfermedad pues Ana muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por dedicarnos este tiempo a Lumni y a todos los que han estado con nosotros a todos vosotros pues bueno los que no estáis en Lumni por favor sumaros al esfuerzo de Lumni queremos crear una gran comunidad global con los antiguos alumnos de nuestra universidad y a los que ya estáis en Lumni y sois socios de Lumni pues intentar reclutar amigos vuestros que también pasaron de la universidad para intentar crear la Lumni más potente de una universidad pública en España que yo creo que llevamos camino de conseguirlos os emplazamos a nuevos programas y os iremos avisando todos los jueves sabéis que tenemos el programa Codnatura con Sergio Martín y luego tenemos también entrevistas con profesores y con personas de la Universidad de Salamanca y os iremos avisando a medida que vayamos organizando nuevas actividades virtuales así que buenas tardes buenas tardes Ana desde España y nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!